¡Qué bonito! ¡Cómo aplauden! ¡Misita! ¡Vamos, señoras y señores! Esa es la voz de la tercera llamada y nosotros con esto, iniciemos. ¡Soyos son los mejores youtubers del momento! ¡Vamos para ti! ¡Directamente enamorándonos! ¡Volándonos! ¡Después de su vida, toda la república nos espera! ¿Te cuenta de algo? Y en esta fiesta, en esta posada, dividieron a todo el público. No se vale. ¿Cómo crees? ¿Por qué lo dices? En serio, porque mira a la gente más bonita, a la gente que le echa más ganas. ¡La pusieron de este lado, venga el grito! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Mira, yo te voy a decir una cosa, la línea. La gente más guapa, bonita, distinguida, alegre, contenta... ¡Ay, carajo, el señor! ¡Ey, da más su bigotazo! Es la gente de este lado, es mi equipo que viene a echar más relajo. A ver, quiero verlo. Viene a divertirse más, mira. ¡Arribamos de este lado! ¡Qué bonito! Vamos a hacer una ola desde la señora de los dos ojos hasta acá. Vamos a hacer una ola, ¿eh? ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Qué bonito! Se van a dejar de esas caras de chinches pedorras, ¿verdad que no? Fíjate, a nosotros nos va a salir más buenita la ola, ¿eh? Señor, le echa ganas, ¿eh? No se vaya a ahogar. ¡La ola! ¡Una, dos, tres! Caballero de los dos ojos, ¿por qué no hizo la ola? Ese como está bien chaparrito dijo, ¿qué tal si ni ahogo? No más, sí, caballero, señor, señores, no más, si se ve bien chido, ¿sabes por qué? Porque dijimos todos los de este lado y todos, los de este lado y todos, en los del medio se quedaron así. Es más, ya sé por qué caminan así, Pitibum ¿Por qué? Porque no se ve nada Recuerdo que me salió el cholo Y el cholo que agarra y que me dice ¿Cómo te dice? ¿Qué trae esa payasota? Y yo le dije No, tú le dices Así nada más Me dice, payaso Ya valió un cheto Cáigase con la lana ese ¿Y qué hiciste tú? Que me caigo Me dice, no payaso Que me des tu celular Me dice, no payaso Pero yo como soy bien inteligente Yo pensé y dije Esto es un asalto Que agarre y que me dice No payaso, que me des tu celular Tu cartera, tu reloj, tus tenis Y todo lo que tengas de valor Le dije, cholo Si los quieres Quítamelo ese Ay, muy gallito Muy gallito Y luego Que me los quita el desgraciado Le dije, no, ya dámelo Le dice, payaso No te preocupes Porque aquí en Valle de Chalco Ya tenemos una nueva modalidad Para robar Y le dije, no ¿Cómo es de eso? Me dice, mira Yo te acabo de robar aquí Si tú te vas caminando Y si te sale otro ratero Le enseñas tu sello Que te voy a poner Y ya no te va a robar Ay, así de fácil Yo dije, así de fácil Esa que dice Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Es más Lo hacemos con ritmo Como lo enseñamos Todas las semanas Oye Abre tus ojos Sí Ahí Mira hacia arriba Tiene la parte buena Disfruta las cosas Que tiene Música maestra Nosotros lo vamos a hacer mejor Abre tus ojos Ahí Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que quieran Otra vez Y dice Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas Buenas Que quiere la vida Échale Échale Abre tus ojos Píllate arriba Venga Disfruta las cosas Buenas Que quiere la vida Música maestra La 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 Todo el nuestro en estas vistas Se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo Lo tiene que repetir Aplaudí Aplaudí Todo el mundo Aplaudí Aplaudí ¡Tenemos míao! ¡Tenemos míao! ¡Tenemos míao! ¡Ay! ¡Mira! ¡A silban, a silban! ¡Todo el mundo va a silban! ¡Y todos! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Sí se puede aclarar el cuerpo de Churromanis! ¡Échala! ¡Échala, échala! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡A silban, a silban! todo el mundo vacila wow, si viste no sopla pero si escupe no se lo va a decir va a reír todo el mundo va a reír ja 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 ja